¿Cómo definiría la ingeniería industrial? Son más a consecuencia de mejorar y estandarizar los procesos para tener la calidad y el mismo resultado siempre con los mismos insumos. Creo que ese es el enfoque de la ingeniería industrial. Ya se puede aplicar esta logística, la producción. Hay diferentes aplicaciones, también el manufactura y otras más que igual que ahorita mencionamos. ¿Actualmente en qué empresa labora y qué puesto ocupa? Estoy trabajando en Flixtronics, aquí es de Aguascalientes. Soy ingeniero de manufactura y está enfocado al mantenimiento de una línea de producción. Me refiero a los procesos, los entrenamientos con los operadores, el mantenimiento de calibración de herramientas, ejecutar los requerimientos del cliente, que son los que nos llegan, cambios de ingeniería, cambios de revisiones en partes, al proceso. Todos nosotros lo ejecutamos y lo documentamos. ¿Qué porcentaje de las actividades que realiza en su cargo utiliza el idioma inglés? Básicamente, la comunicación con el cliente nada más. La mayoría de nuestros clientes son extranjeros. Nosotros tenemos que darle el seguimiento. Somos maquila de equipos electrónicos. Recibimos el diseño, documentamos los procesos, instalamos las líneas y lo hacemos. Tenemos que tener comunicación con el cliente una vez por semana, yo creo mínimo, y es en inglés y son juntas. ¿Y en su área considera algún otro idioma necesario? De hecho, por el giro de la empresa y la nacionalidad de la empresa, la cultura organizacional, nada más es el inglés. De los diferentes puestos que ha ocupado a lo largo de su trayectoria laboral, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? Yo salí en el 2013, en diciembre, como becario en la empresa, pero para el área de materiales, planeación, compras, son otros puestos que al final de cuentas vamos al mismo objetivo todos. Estuve ahí seis meses y después hablé vacante de este lado y a mí me ha gustado más que donde estaba en el área de materiales. Tienes mucho convivio con compañeros de otros puestos y también en la línea de producción. Nosotros también tenemos que estar ahí para estar haciendo los entrenamientos, estar viendo que los procesos ven. Es muy dinámico la actividad, pero mucho que puedo decir que esta inclinación hacia la producción, hacia los procesos, es lo que más me gusta. ¿Considera que las tareas que realiza el ingenio industrial son fundamentales para la empresa y por qué? Considero que son buenas y necesarias para la empresa, para algún funcionamiento de los procesos y no nada más de producción, sino todas las empresas tienen procedimientos que son como los que se rigen y digamos como una constitución, como unas leyes, como normas, reglas. Entonces la ingeniería se relaciona en todos estos procedimientos porque al final de cuentas es para mejorar los resultados, no sé, estandarizaciones, globalización. Mientras más normas y estándares tengas, más reconocimiento al final de cuentas tienes con el cliente, puedes atraer marcado. Y sí, es mucho campo de aplicación en la ingeniería industrial porque también, por ejemplo, la logística, tráfico, transporte, almacén, por ejemplo, también. La ingeniería industrial se encarga de todas las instalaciones, de la forma de surtido, facilidades, son instalaciones, instalaciones eléctricas, todo lo que requiera la línea de producción. En el enfoque es integración de partes, por ejemplo, o sea, calidad de proveedores. Son muchos puestos, así que existen en las empresas. En la empresa en la que actualmente labora, ¿dónde ha notado más que ejerce el ingeniería industrial? Ya se van a procesos o a la manufacturing, es un enfoque que también tiene la carrera para eliminar desperdicios, para meter otra disciplina en la empresa, para competir, estar a la vanguardia. Es otro enfoque de una especialidad de la ingeniería industrial que va en la producción o en la línea de manufactura. Específicamente del área en el que trabaja, ¿con qué otros profesionistas se relacionan? Pues básicamente como ingeniero de manufactura, que también es muy similar a ingeniero de producto, como ingenieros de calidad de proveedores cuando hay problemas con algún material, con algún componente y que tengamos que evidenciar las fallas. Entonces en el proceso de integración también nosotros, pues ahí nos involucramos en requerimientos con el cliente, el equipo multidisciplinario, por llamarlo así, está compuesto de profesionistas, específicamente viendo algo, ¿no? Que al final de cuentas es este, pues con el mismo objetivo, ¿no? De producir, o sea, desde que llega el material hasta que se van en tarimas. Sí hay mucha gente con la que nos involucramos. ¿Qué habilidades o conocimientos considera fundamentales para un ingeniero industrial exitoso? Hay que ser constantes, persistentes, la actitud cuenta mucho, las ganas de salir adelante, de innovar, de sobresalir, la creatividad, de imaginación, seguridad de uno mismo, de hacer las cosas que estamos pensando. Lógicamente uno cuando apenas está empezando, pues no tiene la misma seguridad porque la falta de experiencia, pero yo creo que mucho tiene que ver la actitud, mucho mucho tiene que ver la actitud y, pues, este, el conocimiento de la carrera, pues, al final de cuentas son los fundamentos que uno luego necesita o va a aplicar, este, y ahí, ya está aplicándolo, ya te das cuenta y vas así como que, bien, porque de algunas materias, pero sí la actitud yo lo voy a poner como, como algo muy necesario. Agradecemos al ingeniero Juan Carlos Alvarado Romero por su apoyo al realizar esta entrevista. Y, pues, eso sería todo. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención. Gracias.